Hola que tal a todos, bienvenidos aquí a su canal Betty Golf, yo les recuerdo que yo soy Betty y los invito a que se suscriban aquí abajito y le piquen a la campanita para que YouTube les mande notificación cada vez que yo suba un video y así no te lo puedes perder y lo puedes ver de manera inmediata, hoy nos toca hacer una reseña que es de este perfumito que recién salió hace una o dos campañas atrás de Oripla y se llama precisamente Amber Elixir Cristal, aquí está su botellita y me la habían estado pidiendo hace unos días y aquí les tengo ya la reseña, ya tenía tiempo que me había llegado, lo quería estudiar muy bien porque si es un aroma muy rico pero por ahí les voy a decir algunas cositas que no me gustaron mucho, pero bueno aquí está, de entrada voy a mencionar que su botellita está lindísima, está realmente muy linda, como todo lo que es de Oripla en sus presentaciones ya saben son bellísimas, están hechas con una delicadeza muy muy padre y bueno su color como pueden ver es un tanto azul acuoso y semi transparente, pueden ver se alcanza a ver el líquido ahí que está dentro del frasco, su tapita tiene la misma forma o el mismo estilo de lo que es la botellita, es circular y como pueden ver está lleno de que podría decirse barritas alrededor de todo y su tapita también en lo que es esta parte de la tapa y la base es un tanto dorada, bronce, más bien me parece bronce y en la parte superior de la tapa viene el nombre y también el mismo tono, si parece muy como te da la idea o la impresión de que es algo relacionado precisamente al océano o algo acuoso, definitivamente precisamente por su color principalmente bien pues la presentación de este perfumito es de 50 mililitros y su precio es de 350 pesos no es un precio alto, me parece bastante accesible pero vamos ahora a ver sus notas sus notas son ámbar de mar báltico que viene siendo la nota principal o con la que le están dando la promoción a este perfume, también tiene un corazón floral de neguilla y una base de azúcar de caña realmente quiero mencionar que no es un perfume tan conflictivo o tan vaya revoltoso en sus notas realmente desde que sale es prácticamente el mismo olor, el mismo aroma desde el inicio hasta el final al principio se siente un poco más fresco que en su secado si es muy rico, me gusta mucho, me gusta mucho, se siente esa nota acuosa, clásico de esos perfumes que son para días de playa, algo así, algo similar, si es fresco en su salida tiene la caracterización del amber, ese tipo de nota muy rica que le da un cuerpo muy padre a lo que es el aroma el floral realmente no lo noto mucho, pero lo que es la caña de azúcar, la notita dulce si viene desde el principio hasta el final conforme se va secando viene una transformación, no tanto transformación sino que su desempeño se va haciendo cremoso es decir, empieza un poco más fresco, pero con el tiempo se empieza a hacer un perfumito cremosito que tú lo hueles y huele así como que a dulce cremoso si deja una sensación muy rica, si deja un aroma bastante agradable sinceramente no es nada que me sorprenda, voy a ser sincera si es de repente un aroma que te gusta estar oliendo digamos de esos que te provocan estar oliendo pero como muchos de los perfumes de Oriflame ustedes saben tienes que buscar el aroma es decir, te lo aplicas y tienes que estarte oliendo para tú olerlo el chiste de los perfumes como saben, bueno, es ponerte y que la gente te huela alrededor o incluso tú huelas que te llegues del aroma del perfume y este no, este lo tienes que estar oliendo a mí nadie me ha dicho que huele el perfume realmente tiene una estela, me parece algo pobre su duración es muy poquita por ejemplo, hoy me la puse como a las 10 de la mañana precisamente fue lo primero que hice antes de arreglarme mientras hacía algún que hacer algunas cositas aquí en la casa para precisamente ver más su desempeño porque se las iba a presentar hoy y dije bueno, para estar bien segura voy a ver bien su desempeño y voy a fijarme bien ya lo había usado pero quería estar bien segura y si me lo puse y todo después como a la hora, hora y media prácticamente no olía me lavé mi cara después de que hago mis diáceres aquí que desayuno voy, me arreglo me lavo mi cara, me pongo mi crema y mi sorpresa es de que la crema mi cara que mi crema de rostro olía más que el perfume realmente se perdió el aroma del perfume con la crema o sea, desdaneció olía más o prevalecía más el aroma de mi crema facial que lo que es del perfume me lo puse como les cuento como a las 10 tal vez un poquito antes de las 10 de la mañana ahorita son y van dos veces que me lo aplico es decir, me lo voy a aplicar yo creo que hace como una hora como a las 12 aproximadamente y si, ahorita todavía huele pero no les miento me puse entre 15 y 20 atomizadas me agarré todo el brazo atomizándolo todo, todo el brazo todo mi cuerpo hasta la ropa, el pelo el pelo definitivamente no me huele nada me puse incluso la crema de peinar de Yoya y me huele a pura crema de peinar en otros perfumes realmente sobresale el aroma del perfume y no de la crema de peinar pero bueno, aquí bueno se mezcla con el aroma de la crema, etc. pero en mi cuerpo realmente hasta ahorita si sigue oliendo pero muy bajito es lo que les menciono tengo que estar buscando el aroma tal vez llegue de repente por ahí una rachita de aroma pero no es nada que te llame la atención por decir ay, huele mucho o huele bastante o huele muy concentrado no es un perfume bastante débil ahora, lo que sí rescato un poquito es que precisamente la transformación que tiene o todo el desempeño que lleva al final huele un poquito para que se den una idea como una notita de java tonka una notita de java tonka con algo fresquecito digamos probablemente como lavanda algo así más el amber entonces si es rico me gustó mucho el aroma si como les digo nada más nada tan sorprendente por ejemplo en su secado como les menciono es muy similar o al poses al poses secret o al java tonka sublime javan sublime tonka una de no me recuerdo bien su nombre pero bueno saben cuál me refiero prefiero esos porque esos desde la entrada huele parecido a este en su secado pero aparte bueno de durar muchísimo el precio bueno no es muy caro pero aún así pues creo que realmente no vale la pena me gusta me gusta por lo que es su botellita la presentación es muy hermosa realmente es muy sofisticada muy bonita ideal para días calurosos y para días de playa también incluso tal vez en la noche me parece algo bastante atemporal algo igual hasta para toda ocasión sin embargo su desempeño no va a ser como el que ustedes a lo mejor se imaginan al menos en mí no ha sido así probablemente alguien más si le haya beneficiado más pero en lo personal no tuve ninguna vaya buena buen resultado al usarlo eso sí huele rico y todo pero me gusta más como para hacer un perfume para dormir de esos que te que te mantienen la calma precisamente por esa nota cosa que tiene ya está ahí nada más bien amigos pues esto es todo espero les haya gustado por ahí me habían preguntado mucho sobre este perfume he visto reseñas he visto comentarios donde si lo halagan mucho pero en verdad a mí me tengo que acabar yo creo la botella en una semana si me lo pusiera a diario de tantas atomizadas que me he puesto la primera vez que me puse y también me puse varias no tantas como la segunda pero si fueron varias y luego me volví a aplicar ya no digo a las 5 o 6 horas sino fueron como 3 horas de diferencia realmente pues no va no tiene que ir dentro de un perfume de esta categoría diga es un perfume digamos dentro de lo que son los perfumes de catálogo nivel medio no entonces debe de tener un desempeño un poquito más alto una calidad bueno su nota su aroma huele muy rico y se siente una calidad muy buena pero en calidad de retención entienden de fijación no es muy buena eso sí bien pues de momento ahora sí es todo les pido que me dejen sus comentarios si ustedes ya lo probaron les gusta no les gusta o qué opinan de este perfume yo les agradezco mucho por verme y nos estamos viendo después ¡Gracias!